Cumpliendo con la máxima de que detrás de un gran deportista siempre está a la mano de un buen preparador, el patinaje tiene en cienfugos, como su máxima expresión, a la entrenadora Gilsis Rodríguez Gutiérrez. Su sapienza, carisma y valores humanos han logrado promover el amor y la práctica sistemática del deporte en varias generaciones de atletas. En estrecha unidad con la familia, no es de extrañar entonces que muchos la consideren como la madre del patinaje en cienfugos. Durante el aislamiento social provocado por la COVID-19, Gilsis creó un grupo de WhatsApp para orientar a sus pupilos el programa de preparación desde casa, con el apoyo de los padres de los atletas. Como recompensa a su constancia y entrega en el recién finalizado torneo selectivo de patinaje carrera efectuado en cienfugos, los sureños tuvieron la mejor actuación en esas liris, con 13 medallas, de ellas 3 de oro, 6 de plata y 4 de bronce. 6 de los 7 atletas del territorio y participantes en el torneo se agenciaron preseas y por primera vez atletas de la provincia conquistaron medallas en el relevo. Los hombres el metal dorado y las mujeres la plata. Estamos muy contentos, pero muy, muy, muy contentos por el papel que han hecho los muchachos, se han esforzado al máximo, hemos obtenido resultados que realmente no lo esperábamos, pero salieron gracias a la preparación que ellos han tenido y por supuesto todos los muchachos están muy, muy, muy contentos por el resultado. Nos mantenemos en segundo lugar, pero igual con los resultados mucho mejores que hace dos años. Entre los atletas de la provincia con mayor destaque aparecen Liz Marian Pereiro Gil, con seis metales, y Richard Díaz Abreu, con siete, dos de oro, tres de plata y dos de bronce. Este último con potencialidades para más, pues sin ánimo de justificar la participación en varios eventos foráneos, le exigieron dedicar más tiempo a los estudios para las pruebas de ingreso a la educación superior. Estuve fuera un tiempo, no podía entrenar, solo entrenaba por las tardes, por el tema de las pre-ingresos, las pre-finales, pero bueno, nada, a medida que iba pasando el campeonato me fui sintiendo un poco mejor y pude alcanzar el logro en el evento que más es el que va a tener, lo que más me gusta son mis metros y muy agradecido con Cienfuegos, mi provincia. La verdad que estoy demasiado contento por mi resultado, que es subcampeona nacional y es tremendo orgullo, solamente con 15 años y me siento muy bien preparada. A pesar del destaque de las primeras figuras del territorio en el evento, hay otros noveles de la categoría escolar y juvenil que evidenciaron sus potencialidades, por lo que se augura un futuro promisorio para esta disciplina en próximos eventos. Deportiva Primitivo González, Notic Sur.